Ayer fuimos al municipio para hablar con el intendente y nos presentamos en intendencia y la secretaria nos dijo que no se encontraba y que no iba a recibir el jefe de gabinete. Bueno, me llamó poderosamente la atención porque yo no sabía que había jefe de gabinete dentro del municipio, porque en cuanto a la figura de jefe de gabinete por carta orgánica no existe, digamos. Entonces me llamó la atención y bueno, entramos y nos recibió el jefe de gabinete que nos dijo a la secretaria que es el señor Pereira. Bueno, todos conocemos de dónde proviene este señor, de Juan Pedro de Jucuy. No, yo esperaba encontrar un palpareño, pero bueno, en realidad nosotros íbamos por otro tema. Bueno, nosotros íbamos a pedir la regularización del transporte alternativo por cuanto se comenzó el reempatronamiento y hasta el día de hoy ya estamos a mayo de este año y no se terminó. Y nosotros seguimos padeciendo esta situación del exceso de autos que hay. Nosotros habíamos planteado de que había un exceso de autos porque la gestión de Ortiz y de Palomares habían habilitado autos que venían con domicilio de San Salvador de Jucuy, algunos de otras localidades. Entonces, a esta gestión le planteamos también la misma situación y nos dijo que eso se iba a rever, pero estamos viendo que esta gestión sigue de la misma manera sosteniendo esta situación. Y esta situación, Churquina, que los perjudica directamente a ustedes en materia económica. Exactamente, porque hay un exceso de autos para la ciudad de Palpalá. Eso lo planteamos en principio. Y lamentablemente nos damos con esto de que un jefe de gabinete que no es de la ciudad de Palpalá y nosotros vamos a pedir que las habilitaciones que vienen de otras localidades se den, digamos, de baja porque no corresponde por ordenanza. Y bueno, con esta situación creo que nosotros vamos de mal en peor. Porque después, hablando con empleados del municipio, me manifestaban de que hay funcionarios que vienen de Jujuy en otras áreas también. Entonces nosotros decimos que nuestra situación va a ser imposible que se regularice. Ahora, en esta reunión, este funcionario, este jefe de gabinete de Pereira, ¿conocía de esta situación? Bueno, sí conocía, pero él decía que la ordenanza es la que marca el cuadro tarifario. Pero nosotros no fuimos específicamente por el cuadro tarifario porque por el tema de la regularización del transporte alternativo. Porque en realidad la situación económica a nosotros nos pega la inflación, nos pega la suba de impuestos, nos pega el combustible, la nafta, ahora el GNC y el exceso de autos que viene sosteniendo esta gestión. Entonces estamos de mal en peor. Entonces creo que después nos mandaron a hablar al Consejo Deliberante. ¿O sea, este funcionario nos mandó que vayan a hablar con algún concejal? Exactamente. Habló con el presidente del Consejo Deliberante y que nos iba a recibir. Me llamó la atención porque al haber una ordenanza que está en vigencia y el Ejecutivo es el que ejecuta las ordenanzas. No nos podían mandar al Consejo Deliberante. Bueno, vinimos y los consejales nos dijeron, muchachos, ¿qué vienen acá si nosotros no hay decreto, no hay nada aquí? El Ejecutivo tiene que ejecutar las ordenanzas que ya está ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!